Evangelio meditado de hoy miércoles 5 de julio del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús. Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió, está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor mío, quiero comprender tu mensaje. Dame discernimiento para saber lo que quieres decir en este día. Nuevamente te muestras compasivo con el que sufre. Esta vez, dos personas están endemoniadas, son rechazadas y vistas con miedo. Tú las liberas de la opresión de estos demonios, les devuelves su vida y los haces libres. Sin embargo, esta acción tuya trajo algunos percances. Los demonios hicieron que una piara de cerdos se matase por un despeñadero. Y lamentablemente este acto hizo que la gente de este territorio te pidiera que te alejaras. Ellos no se alegraron por aquellas dos personas que habían sido sanadas, que tenían una nueva oportunidad para vincularse a la sociedad. Se fijaron solo en las pérdidas económicas, como si estos cerdos valiesen más que dos vidas humanas. Es que al parecer ya se habían acostumbrado a vivir con la presencia de estos demonios. Que aunque les tenían miedo, simplemente hallaron un nuevo camino con tal de no encontrarlos. Me pregunto, ¿considero que hay demonios en mi vida? Creo que surgen en mi vida ciertos demonios que me hacen vivir con rencor, con envidia, con ira, con desconfianza y en ocasiones con melancolía. Y aunque en ocasiones los veo como algo normal, sé que no está bien vivir de esta manera que necesito de tu sanación. Te invoco, Señor, en este día, y te suplico que expulses de mí todo aquello que proviene del maligno, todo odio, toda amargura, todo pensamiento impuro. Líbrame, Jesús mío, de la opresión del demonio, libérame y permíteme ir a tu encuentro. No quiero ser como aquellas personas que no valoraron tus obras, Señor mío. No abrieron su mente ni su corazón a tu palabra, y se negaron a tenerte en sus vidas. Señor mío, has llegado al final de nuestro encuentro diario, y te digo que me siento afortunado de poder escucharte, y darme cuenta que tú tienes el poder de expulsar de mi ser toda maldad. Señor Jesucristo, si alguna vez quiero alejarte de mi vida, no lo permitas. No dejes que camines solo, porque soy débil y puedo ser tentado y llevado por el camino del mal. Abrázame, Señor, hazme sentir tu calor en mi vida. Que mi fe se ilumine y pueda apreciarte como te lo mereces. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.